Adoro mi trabajo, porque me permite rodearme de belleza y de sabor. Así como exaltar sensaciones, cautivando la mirada y el gusto. Y al final de la jornada, me gusta reencontrar toda la belleza y el sabor unidos en Ferrero Rocher. El corazón perfumado de una avellana entera, el chocolate más cremoso y la belleza envolvente del oro. Ferrero Rocher. Saborea la belleza. ¡Gracias por ver el video!